buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor estoy con luis partida de testeado uno contra uno en este caso vamos a jugar partida desbalanceada tensión nivel 0 contra el triunfo del futuro en nivel 1 tengo cuatro barritas de vida él tiene 5 él tiene la transformación de super saiyan y todo y todo eso pero bueno vamos a ver qué tal vamos a intentar que sea un poco parecida a la película creo que es la de boya con la película no acuerdo cómo se llama guerreros de plata puede ser en el que se enfrentan en un torneo y al principio trunks lucha sin transformarse y luego en un momento dado pues decide antes de que pueda perder pues transformarse y ganar el combate yo creo que sin transformarnos podría ser una pelea bastante interesante sigue teniendo creo que ventaja él un poco por el tema que tiene más vidas la armadura pero tensión pega mucho y puede comprar cosas mejor que tú puede comprar ataques y entrenamiento y energías y se podría a la larga ganarte sabes pero a ver qué tal bueno pues empezamos todo si quieres que eres cara 1 2 3 4 y 5 empiezo yo vale pues metemos un pico ojo por aquí es tiempo 2 bueno pues mira voy a aprovechar te voy a pegar dos puños quieres pararlo me gusta tienes armadura 1 con 2 de energía me cuesta no menos las energías a ver voy a quitar cosas por ejemplo podría comprar las técnicas pero creo que me interesa más tirar ataques energéticos quita quita esta que no me interesa que la tengas tú pues no eso no me interesa tampoco voy a comprar una energía de momento te toca pues estos son 2 de daño 2 de daño pues lo bloqueo que tengo por aquí venga lo voy a intentar bloquearlo gasto 2 bloqueo 1 me como 1 y tengo 3 de compra aquí me voy a comprar una energía ¿quieres quitar algo? no, para no pues esto no estoy yo yo pues esto va aquí, esto va aquí tengo 3 de compra voy a quitar esta vez que no nos iba ninguno haremos un pacto así de de caballero ¿no? de que hasta que no te quite 2 token no te transformas vale pues voy a comprar otra energía compras otra no, has quitado cartas sí sí, he quitado la carta vale pues y me toca a ti me toca a ti esto está acá 2 de compra no me da para nada quítame la death bort no, la death bort esa vale 6 va, comprota la energía de momento pues tira bien tira tú si quieres empiezas tú esto es uno de daño podrías acelerarla y tirarla ya si quisieras pero a lo mejor te va a interesar más adelante tenéis un montón de golpes 2, 4, 5 voy a quitar esta ya me la voy a comprar segunda de 8 pues estos son 2 de daño 2 de daño a ver, que voy a comprar luego a ver si me interesa comérmelo esta que vale por ejemplo 5 pueden interesarme serían 5 2, se ha jugado venga, nos voy a parar gasto 2 bloqueo 1 y con 5 voy a comprar esta sale 1 de 12 te la puedes comprar y te toca vale, me toca vamos a hacer aquí el loco que cojo hace un daño me puedo hacer 2 daños a mi mismo me gasto 5 veces para hacer 2 daños por cada uno que me quite o sea voy a hacer voy a hacer 5 con lo cual serían 8 me quito una piedra me quito 5 de vida con lo cual esto baja apaga pero te meto a 11 11 perforantes y como iría lo de devolver entonces te tengo que devolver 11 claro, es que tú con esto me lo trago lo que pasa es que esto se vuelva si no hace perforantes te metería los 11 te entraría uno más te quitaría una piedra y esto bajaría 2 uno porque te he ganado y otro porque te he quitado toda la vida de un golpe esas son las hostias que pegar y ahora tengo 4 de compra pues con 4 de compra voy a comprar esta energía que vale 5 que me tengo descuento y ponemos otra y voy a quitar una carta del mercado que va a ser esta sale el reflejo pues por ejemplo ahora si lanzara otro de esos porque me tocara un par de turnos y ahora ahí te podría tirar antes de que te diera tiempo para remontar a lo mejor si tuviera suerte pues tira a ver tira esa leona pues tú vale pues esto hace un daño que no te hace nada 2 de ataque y tenemos 4 de compra voy a quitar ahí está ahí está joder sale más caras sale más caras 4 pero es que voy a comprar voy a comprar es que no me da por lo que quiero voy a comprar esta esta me vale 3 me sobraría 1 y 2 ataques energéticos esto sale que es 1 un daño vale voy a quitar esta a ver si es algo interesante que la voy a comprar con 4 1, 2, 3, 4 y 5 se lo voy a coger una carta más y me está bien vale y tira la que sale pues esto es un daño un daño a ver si lo paro no y con 3 voy a comprar esta vale y te toca voy a poner esto acá 2 de daño quieres parar te haría 1 si lo voy a parar quita esta sale de estrés las técnicas de energía deducen 1 pues te cuesta muy bien pues voy a meter esto acá y con 2 de compra compro esta no, me toca hay que tirar 3, 4 y 5 bueno, te toca esos son 3 de año 3 de año que te hago 2 y ahora que tenemos aquí mucha compra tenemos para comprar algo interesante voy a quitar esta esta por ejemplo 6, hago el 9 eso no lo puedo comprar que puta pues tengo 2, 4, 6 ya me a ver el logonpa me vale 5 pues si ese ese le compro 4 pues lo pongo tengo el combo y estos son 2 de daño a ver si tengo 2 de daño lo intento parar gasto 2 te lo paro tiro a quien sale y luego una tiro a quien sale esto es la autodidacta vale esto sale que es 1 de daño 3 esto baja esto va aquí ¿es lo que te hacía? que aumenta 1 el daño de una técnica de energía uff pues esto es 1 de daño un daño pues un daño lo voy a parar con cual no hace falta que tire y con 5 5 gasto 1 en el compuesto vale y meto esto acá y voy a quitar por ejemplo esta a ver que sale va a ver salen todas iguales con 2 de energía compro una de estas 1, 2, 3, 4 y 5 esto es lo tuyo y el vecino estas son 2 de daño 2 de daño 2 de daño que me lo como esta es 1 a ver que lo paro a ver que quería comprar vale 5 venga un daño o eran 2 cartas 1 una carta una carta venga la paro gasto 1 y te lo paro y con 4 no hay otra carta pasa una de vida es esta y te toca vale sugo la roja mmm esa se ha formado verdad no que pena que mierda de carta no te lo paro esto hace un daño perforante con el plante hago 1 y con 4 de compra con el descuento esto que tengo comprobado el descuento 1 2 3 4 y 5 y ahora hay que tirar ¿no? tira si que pensaba yo que era el tiempo de lanzar no te cuesta no menos pues si que me he cubierto de gore bueno esto va al 2 y estos son 2 de daño luego una carta y esto va aquí 2 de daño lo he intentado bloquear tiro paro 1 me como 1 1 dirija no hago nada y con esto voy a acelerar este y hace 3 1 4 pues me comería 3 con lo cual paso 1 me quito 1 y esto baja aquí y te toca si porque empiezo yo pues mira me voy a hacer 5 daños y te meto 11 perforantes que me lo tengo que tragar así que eso se vuelve a mover te quitaría eso y te metería uno más 17 si sería uno más de lo que tienes ahí y esto bajaría 2 y me quito la barra ¿no? si ya se quita y ahora ya puedes transformarte porque ya te estoy pegando bien lo que pasa es que si he tenido más vida que yo pero bueno meto esto acá meto esto acá ya saca las altrues de bobadas y te pego 2 daños que podrías pararlo si quieres ah son 2 cartas ¿no? 2 cartas 2 cartas tú tienes armadura 1 te comerías 1 con la ventana 1 8 y ahora hay que tirar ¿no? y tira a ver que sale ya que tiro como estas 2, 3, 4 y 5 vale pues tiramos mira esto te mete 3 que son 2 que me quitas los chismos y te bajo mira te habría ganado aquí si hubiéramos jugado a a chismos te habría pillado por sorpresa y te habría estarías ahí al borde tú estarías ya cabreado diciendo me voy a tener que transformar pero no me daba tiempo no te daba tiempo vale sí porque ahora me ibas a si empezabas tú me ibas a quitar otra vida y me ibas a echar para acá no sale en el espacio aquí mira te habría me habría salido bien ojo esto acá y a ver que tenemos por aquí mira me tosta aquí y los entrenamientos me cuestan 0 me compro este y sale otro de vida 1 2 3 4 5 esto baja 1 esto aquí acuérdate que tienes estas historias tienes ahora te puedes transformar ya ya se acabó la tontería antes de que te pueda ganar esto va aquí que este es 1 bueno espera me transformo la destruyo me transformo por donde le das la vuelta si quieres y pegas con este y este sería 3 3 de daño voy a gastar una e intentar lo que a lo que pueda mira lo que los 3 voy a gastar un token y estos son la robo y descarto una carta bueno la vas a descartar la que robo y estos son 2 y una 3 y una no y 2 5 5 daños 5 daños sale tiempo 2 si podría bloquearte con esto y ver que pasa porque yo no puedo usar nada en la mano pero tú no tienes energía mira vamos a probarlo vamos a hacer choquear poderes entonces vamos a ver ahora lo vemos algo perdiendo pero bueno tú miras el daño que tienes tú estas salas 2 3 2 4 5 3 5 y yo tengo 2 3 4 esto 5 5 de daño y ahora en principio tú no tienes cartas en la mano yo subo 1 de nivel ¿no? subo 1 de nivel me he dado cuenta ahora no pero yo tengo 4 de daño 4 yo lo que tengas en la mano no es que tengo 1 de energía no has calculado más si que lo hacemos para atrás si no no hace el bote si porque es que no no tendría sentido hacer esto si sé que voy a perder 100 no me interesa porque sé que voy a perder crea no me acordaba de tu nivel no me acordaba pues cuánto me hacías son 2 3 4 5 5 daños 5 daños y esto hay que hacerlo obligatoriamente si robarías una y la tendrías que descartar que es una puta pues 5 daños lo reduzco me pongo 4 4 y 6 10 o sea me pongo 2 1 y esto vale esto se ha transformado si verdad si y ahora hay que tirar tira tú empiezas tú todo baja tengo que barajear ahora si es que me reventaras antes yo no me dejaría respirar o sea te quita la transformación si gastaría una para transformarme otra vez aunque ya es abusar pero bueno si pero es que es lo que tienes que hacer o sea ahora mismo te podría llegar a ganar si tengo dos turnos seguidos porque ahora voy yo te meto por ejemplo esta tengo dos turnos y mejor te revienta bueno estos son 5 de compara ah que no tienes ataques y sale esto y sale este y voy a gastar un token para acelerar este y son 2 y 2 4 4 daños claro esa no la puedo parar así que mira como como los 4 serían 3 que me entran 5 tenia suerte que no te hayan atacado ataques ahora físicos porque me podéis haber ganado si me te sale un ataque o dos físicos me he ganado me he estado dando cuenta los chifres me salían uno más barato si uno más barato te toca me toca pues sale el quienza hace 2 3 4 perforantes con lo cual reduces uno te comes 3 daños esto aquí estos 2 de daño no te hacen nada porque estás transformado y uno de energía que voy a quitar esta a ver si sale la que hacemos 2 no pues no no hago nada robo cartas 1, 2, 3, 4 y 5 pues tira si quieres ver que sale ehm si pues es trabaja pero me parece que no voy a aumentar ya y hago uno más uno dos esto lo puedes gastar pero tiene cero ¿no? no pero tiene la habilidad es que aunque es instantánea pero te dice que puede descartar energía de tu mano para aumentar el daño en los potenciadores o sea es como que te lo lanzo son dos hace dos perforantes pero estás transformado así que te unta uno y con tres de compra y tal por ejemplo o eso fuera no eso no me vale pues voy a comprar esto que me vale tres pero bueno lo que pasa es que ya transformó otra vale ahora te transformas y ahora sí te puedes volver a transformar y me voy a transformar estos serían dos y dos cuatro dos y uno de tres de daño no dos dos cuatro no pero los seis que el juego es por separar ahora que se llaman tres a ver lo que puedo parar no es porque es más de daño son seis de daño entonces yo me jugarías una harías tres y yo gastaría uno para intentar bloquear lo que pueda mira bloqueo los tres estas son dos tres gasto uno e intento bloquear los tres bloquearía dos vamos a ponerme como uno yo pondría esto y esto aquí gastaría uno y me metes y serían tres y dos cinco sí eso sería de hecho podrías hacer esto podrías decir juego esta cinco de daño tres más dos cinco la lanzo coloco esta la lanzo y tengo otros tres y me empiezo a comer todo de golpe sí que es verdad que reduzco uno pero cinco de daño me como cuatro y de este tres me como otros dos es esta carta que me ha venido muy rápido esta habilidad que normalmente en trunks no la sueles usar mucho porque vas a pasar con la espada en este modo que no tiene la espada viene muy bien porque empiezas a lanzarle ataques rápidos también de energía en vez de ataques con la espada puedes empezar a hacer ataques si encima una de estos ataques haría uno más y bueno me ha reventado pero bueno es eso sí pero porque me te has formado si no hubiera si no te has formado hubiese estado igualado estaba bastante igualada yo creo que me habías pegado más porque cuando si te iba a meter te iba a quitar otra vida iba a estar igualada pero iba a estar bastante igualada o sacarme o sacarte porque ya te digo si hubiéramos usado la regla de los tres puntos sí si se acababa si que habías perdido esta te puede dar sustos porque te puede quitar 10 de golpe o algo así sí que es verdad que me voy haciendo daño y me he quitado yo 10 de vida yo solo o sea una barra y pico pero te quita mucho y sale rentable y sobre todo si le puedes echar al otro con esto puede estar muy divertido pero en el momento que se transforma pues hombre si juegas en serio mejor te transformas desde el principio y te quitas bobadas porque te podías haber perdido y por vamos a jugar a esto y de repente te tira afuera pero pero no sé a mí a mí me ha gustado porque no sé a ver tampoco están súper a ver sí que están desnivelados nivel 1 contra nivel 0 es mucho más potente del nivel 1 pero si no te transformas hubiese estado igualado sin transformarse hubiese sido una pelea bastante igualada yo creo no sé quién hubiera ganado si no tú no tú pudieras hacerlo nunca pero ha habido un par de veces que me has quitado muchísimo de golpe sí no es que cada que te lanzo esto te quito una barra entera lo que pasa es que a lo mejor ahora sabes si yo estoy súper tocado ya no me puedo ya no me puedo quitar todo me puedo quitar solo un punto de vida o dos sabes no a mí me interesaría mucho tener cosas que en esta partida es muy difícil de curarme las energías que te curan para curarte vida y poder hacer más daño alguna de estas las de aumentarme la vida es súper importante porque tengo más vida para poderme quitar vida también y hacer más daño con este por ejemplo es súper importante pillar vida por eso me he comprado una que me daba más uno pero no me ha salido estará por aquí todavía no me ha llegado sí qué raro y la otra me voy a comprar esa de pero esa es esa a lo mejor te interesa muy pronto lo antes posible para tener más dos en cuanto más posible la de energía de curar no ha salido ninguna que le iba a comprar no la energía que cuando la lanzas te curas estaba intentando pillar algún ataque así de energético con meter potenciadores porque ya había comprado energías buenas pero tampoco salía ninguno este trunks así sin la espada pues puede ir más ataques energéticos sabes porque esta habilidad es muy buena con los ataques energéticos entonces te puede dar un susto sin la espada a cualquiera otro superguerrero habría que probar el trunks sin la espada contra el Goku también pones una o sea te transformas pones la lanza ya potenciada metes otra a lo mejor que te salen dos de estas que normalmente no son nada pues mira me transformo la meto la lanzo pum meto otra la lanzo claro es que son 3 y 3 y si tienes la historia esa que te da más uno al daño pues metes más o incluso puedes meter potenciadores y lanzarlas instantáneamente o sea está bien yo y más o menos ha sido muy parecido a lo que pasó en eso que iba a ganar el principio sí que estaba muy igualada se estaban pegando los dos pero en el momento que se transformó se desnivela pero aún así te podría haber dado un susto si hubiera tenido no pero podría ser me ganó por empujar sí esto ya te digo que seguramente me hace más gracia quitarle sí yo que lo cortaba y así te obliga a estar más pendiente de esto sí te obliga a no estar haciendo el bobo y a protegerte más a bloquear más porque dices es que no me puedo comer imagínate que te meten en un golpe tú tienes 8 de vida y te meten en un golpe de 8 y dices pues aunque sea bueno a ver si es un golpe que puedes bloquear un daño pues te interesa porque ya no te está empujando ya no te saca dos avances pero bueno los ataques energéticos lo que tienes que no los puedes bloquear con carter vas a tener que hacer el choque de poder si va a ser difícil apenas de lo que los choque de poder se están viendo pocos estoy incluso pensando en cambiar las reglas porque eso al final está puesto en el manual y hacer que los de tiempo uno también se puedan y que haya el choque de poder con tiempos unos si se daría más uso se daría más uso no sé si a lo mejor entretendría más la partida a lo mejor la gente estaría haciendo todo el rato y a lo mejor sería hombre depende porque hay veces que te interesa atragarte el daño y dices que tampoco es tanto ya porque los de tiempo uno generalmente son poco bueno tenías uno de tiempo uno que metía mucha leche este que hace 3 de daño claro aquí los de tiempo uno en principio van a hacer menos daño te van a ir a hacer unos daños poco a poco pero los de tiempos altos lo que van a hacer es probablemente quitarte toda la vida de un golpe si le empiezas a cargar sobre todo en el modo torneo vas a intentar cargar con potenciadores para intentar matarle un golpe y poder tirarle al otro antes entonces pues no sé si la gente a lo mejor habrá gente que a lo mejor que juegue más ataques rápidos de tiempo uno o dos como mucho y gente que busque ataques tochos para intentarte tirar te cargan a lo mejor dos ataques seguidos tochos y tienes dos turnos seguidos y de repente te lanza uno te lanza otro y te tira fuera aunque te quites solo dos barras pero cada barra te quita toda tu vida y te hace dos y dos por eso aquí venía bien esta que es la de atrás de la técnica si esa está guay así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos